¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a trabajar operaciones con polinomios. Vamos a aplicar distintas operaciones combinadas con polinomios y lo que tenemos que hacer es desarrollar cada una de estas expresiones operando con polinomios y finalmente emparejar la expresión simplificada de cada una de ellas con una de estas tres opciones. Bien, vamos allá. Hacemos una copia de la primera instancia. La primera expresión. Y comenzamos a trabajar. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. A continuación, podemos reducir aquí, ya no podemos reducir más. Y ahora aquí vamos a introducir este 2 dentro del paréntesis también aplicando de nuevo la propiedad distributiva. Ya no podemos reducir más. Bien, esta parte, digamos, está ya completa y ahora vamos a abordar el desarrollo de esta. Son dos polinomios, un binomio, grado 1 y uno de grado 2. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por cada uno de los monomios que conforman el segundo polinomio. Vamos a ver. Bien. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente aplicar la propiedad distributiva en cada uno de los casos. Vamos a aplicar aquí. Y aquí. Bien. Y con el 5. Exactamente igual. Y ahora, lo que vamos a hacer es reducir lo que podamos reducir. x por x cuadrado, x al cubo. Aquí, 6 por 2, 12. x por x, x cuadrado. 6 por 6, 36. 36 x. 5 por 2, 10 x. 5 por 6, 30. Y aquí, pues, signo menos, delante del paréntesis, menos 1 por todo esto. Bien. Menos 12 x 2, menos 36 aquí. Bien. Y por último, bueno, podemos reducir algo aquí. Sí. Podemos reducir. Podemos reducir en grado 1. y finalmente, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente y trabajamos con el signo menos. Finalmente, reducimos agrupando monomios semejantes. grado 3, grado 2, grado 1, 26 menos 5, 21, 35 menos 30, 5. ¿Qué expresión tenemos? Tenemos, menos 2 x 3, más 6 x 2, 21 x y más 5. Por tanto, podemos decir que la expresión simplificada del apartado A es la 3. De igual manera, vamos a abordar el desarrollo de la expresión 2. Pero antes, vamos a mostrar toda la traza de las operaciones que hemos hecho. bien, en primer lugar, hemos aplicado la propiedad distributiva. Hemos trabajado, hemos reducido y llega un momento en que aquí aplicamos de nuevo la propiedad distributiva y finalmente hemos multiplicado este binomio por cada uno de los monomios del polinomio. Segundo. Bien, hemos operado, reducido y finalmente llegado al resultado final que hemos visto. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con el apartado B. En el apartado B vamos a hacer una copia y vamos a trabajar con él. apartado B. El apartado B básicamente tiene dos polinomios, un polinomio de grado 3 por un polinomio de grado 2 y después menos un número, un polinomio de grado 0. Pues vamos allá. Lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos polinomios bien, lo que hemos hecho únicamente es este primer polinomio multiplicarlo por cada uno de los monomios del segundo polinomio. Bien, este por x2 más este por 3x más este por 1. Bien, pues continuamos entonces. Continuamos. Continuamos. ahora ¿qué hacemos? Ahora tenemos que multiplicar x2 por cada uno de los monomios del polinomio. Y tendremos que tenemos esta expresión. y aquí hacemos lo propio. En 3x lo distribuimos a cada uno de los elementos. Y el 1 simplemente al multiplicarlo quedaría igual. El elemento neutro. x3 por x2 x5 x2 por x2 x2 más 2 x4 x a la cuarta x3 por x x4 6 por 3 18 x2 por x x al cubo 3x y ahora lo que hacemos es reducir grado 5 grado 4 grado 3 grado 2 ordenando grado 1 y grado 0 reducimos reducimos se va reducimos menos 1 menos 6 menos 7 x2 y menos 8 bien ¿con qué expresión se corresponde? se corresponde con la 2x5 menos 16 x3 menos 7 x2 menos 3 x menos 8 con lo cual podemos decir que el apartado b quedaría emparejado con la solución 2 perdón con la con la expresión 1 y por tanto parece que al tener tres opciones con sus tres parejas el apartado c va a asociar con la 2 bueno pues vamos a comprobar vamos hacia arriba vamos a borrar esta borramos esta vamos a limpiar y continuamos vamos a ver hacemos una copia y comenzamos a trabajar esto es una identidad notable por tanto el resultado va a ser cuadrado del primer elemento más cuadrado del segundo más el doble producto 2 por este por 3x2 más x efectivamente bien cuadrado de 3x2 que es cuadrado de 3 9 cuadrado de x2 x4 más dos veces 3x2 por x más el cuadrado del segundo elemento del binomio del binomio y ahora vamos a hacer lo propio con este este es el cuadrado de un binomio cuadrado de una diferencia el otro era cuadrado de una suma y este es cuadrado de una diferencia sería cuadrado de x cubo es x a la sexta menos dos veces x cubos por x2 más cuadrado de x2 que es x cuarta bien y ahora propiedad distributiva el 5 lo distribuimos a todo el polinomio el menos 2 lo distribuimos exactamente igual operamos x2 por x x al cubo reducimos dentro x cubo por x2 x x a la quinta y finalmente signo menos y ahora ordenamos como hacemos habitualmente grado 5 grado 4 grado 4 grado 3 grado 2 bien reducimos monomios agrupando monomios semejantes solo grado 5 no tenemos grado 4 sí y aquí bueno pues efectivamente la solución la reducción la operación reducida una vez trabajada coincide con la expresión que nos faltaba por tanto el apartado c c se corresponde con la expresión 2 bien eso es todo chicos nos vemos en el siguiente vídeo señor yo no 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 no